¡Sumir! Allí está, como veníamos diciendo A ver, no me pidan más adjetivos calificativos Para los tres defensores de Rosario Central No quiero No sé si los tengo en mi terminología No sé ya cómo se puede definir a Dylan Gysi como jugador de fútbol No sé si es jugador de fútbol tampoco Pero el error se produce en el manejo de la pelota En perderla, en la torpeza En un Rosario Central que estaba luchando por todos lados Es como cuando jugábamos en el barrio Y estábamos parejos y le agarraba el gordito Y no es discriminativo porque en mi barrio el gordito era yo Bueno, así pasó La agarró Dylan Gysi, se la robó Benedetto Se fue solo, terminó en el gol de Boca El partido era parejísimo Errores individuales Que Rosario Central, sobre todo en sus zagueros centrales Lo tiene y a montones le dan el triunfo a Boca Se viene Fernández, tocó bien para Rubén Descargó hacia Lo Celso Abrió sobre la izquierda Va tirando el centro de Villagra No apostó para Lo Celso Pegale, Gio, pegale Le apicó Bárbaro para el ativo Y está... Gol... 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 Lasso... Canalla... Y se saca la mufa Se saca la mufa Teófilo Gutiérrez Que debuta en la red nada más y nada menos que ante Boca, cuando todo el mundo Boca se va a la carga sobre el árbitro y sobre Teo Gutiérrez también y apareció Teo Gutiérrez después de una mágica acción de Lo Celso frotando la lámpara, poniendo un pase entre líneas para Teo Gutiérrez y envuelve la red del arco, empata el partido central Central lo hace a través de Teo Gutiérrez, un rebelde sin causa Teo lo empata a los 17, Boca 1, Central 1, la bombonera Cuando se juntan Lo Celso y Teo Gutiérrez suelen pasar cosas como esta pases cortos, triangulaciones, aperturas hacia la izquierda, buenos movimientos la posibilidad del pase para un Teo Gutiérrez que viene casi saliendo del área pero que encuentra jugadores de Boca que están más de lentos que él y entonces lo habilitan claramente habilitado, sin ningún tipo de dudas habilitado más allá de las protestas de la gente de Boca Juniors quédese tranquilo usted que me está escuchando que esta noche cuando vean la repetición no van a encontrar ninguna duda en que la habilitación está ahora hay unos líos terribles Teo es un jugador distinto provoca permanentemente su presencia provoca en la cancha y tiene que tener cuidado porque en cualquier momento lo pueden echar Fue el gol número 25 en esta fecha 10-300 en total en el torneo primero para Teo Gutiérrez en este campeonato y primero con la casaca de central que no está es el gol número 152 para el colombiano en su carrera Emanuel a ver cómo lo resuelve esto Jean Darío Herrera que está con cartón en la mano bueno, descontroló a todos Teo Gutiérrez con ese gol yo no sé si los de Boca peguen offside claramente está habilitado una bocha bárbara de los Chelsea claramente está habilitado y en este caso no sé que protesta el mundo Boca Emanuel, lo que sucede Tevez como loco desencajado Peruzi, Tobio quieren pelearse directamente se metieron los suplentes se metieron los bancos de suplentes los allegados a los cuerpos técnicos Herrera va a solucionar todo con tarjeta amarilla pero le digo algo esto va a ser polémica en la semana Teo Gutiérrez disfruta de esto se sabe cómo es de festejar los goles molestó muchísimo al plantel de Boca lo va a solucionar con tarjetas amarillas pero le aclaro algo hubo patada de Tevez para Teo Gutiérrez hubo patada de Tobio para el colombiano Peruzi desencajado empujándose con Montoya y con Ferrari mientras el árbitro va disponiendo va retirando a la policía del campo de juego le comento que por más que haya tarjetas amarillas debiera haber expulsiones y varias en el plantel de Boca que no se bancaron que Teo Gutiérrez convierta el gol si algo le faltaba a este condimento era un gol de Teo Gutiérrez en este partido la verdad que es una falta de profesionalismo porque yo, a ver, en primera instancia pensaba yo no vi nada que haya hecho Teo Gutiérrez totalmente salvo verbal que uno desde acá no lo puede yo pensé, Sergio, que iban a protestar por un presunto PSI que no existió en tiempo real pero después, a ver, Teo Gutiérrez festeja el gol teniendo en cuenta su pasado en River en este caso se descarga anotando en Rosario Central el jugador de Boca tiene que estar pensando en otra cosa es una locura que reacciona así en el comienzo del partido pero es que yo no vi ningún festejo agresivo de Teo Gutiérrez no sé vos Facundo si viste algo en televisión mirá, a ver, Teo Gutiérrez está claro que en el festejo hace una seña pero la cámara lo toma de espaldas es imposible por lo menos con esa cámara de la repetición ver cuál es el gesto de Teo Gutiérrez a ver, teóricamente si la cámara lo toma de espaldas los jugadores se lo echaron a Teo Gutiérrez ahí se va, eh roja para Teo y roja para Centurión Centurión lo va a buscar a Teo Gutiérrez bueno el partido se descontroló yo pensé que como decía Jean y con el cartón amarillo en la mano iba a solucionar con el con una amarilla pero bueno, termina mostrando roja Teo Gutiérrez y Centurión una de cara y una de arena para Teo Gutiérrez en este caso anotando en un momento clave para Central y después consiguiendo la roja y después se va festejando Teo Gutiérrez sí, sí, sí Centurión le hizo el gesto de que lo va a buscar al vestuario por eso se fue corriendo Centurión para el vestuario Teo se tapa la boca se hace el signo ese clásico que hace el hincha de River ahí está ahí está lo hizo Teo de nuevo se hizo el gestito de la banda con la camiseta de River eso para mí que fue lo que le habían indicado a Herrera por eso lo expulsa a Centurión voy a tratar de dilucidar cuál fue cuál fue la tarea pero Teo cuando se metía muy debajo nuestro donde está la zona de pupitres de prensa hizo el gesto de la banda de River por eso la roja para él bueno se picó Sergio el partido sí sí bueno el empate de Rosario Central llegó en un momento justo es una lástima la expulsión de Teo Gutiérrez porque Teo Gutiérrez yo lo vengo diciendo más allá de lo que diga el hincha de Rosario Central que yo sé que tiene que ver con la pasión y todo eso Teo Gutiérrez es un jugador distinto es un jugador de una clase extraordinaria a mí me gustaría que jugara en su plenitud en Rosario Central para poder verlo cada 15 días porque es un jugador realmente muy interesante y es una lástima que hoy que se estaba juntando con los Chelsea que habían hecho la jugada del gol termine con esta expulsión y una injusticia que no se haya ido expulsado también Tevez ataque a la flor por la espuma carnaval es un jugador que no se había oído que no se había te Didaste